Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021 ¿Y tú qué esperas lograr hoy? ¿Qué vas a cambiar? Pues Quiero cambiar El perdón ¿Quieres cambiar el perdón? ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Porque duele mucho Duele mucho el no perdonar Ah, eso sí, ahí sí estamos de acuerdo ¿Y a quién vas a perdonar? Uy A mi mamá A mi papá Y pues A la gente que me Que en su tiempo me hizo daño Y yo hice daño también Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Este De mis enfermedades Son tuyas Bueno Tienes que empezar por quitarle al cerebro de que eso es suyo Ok Bueno, las enfermedades Eso ahí sí ¿Qué tipo de enfermedad? Este... Bueno, es asma Quistes Tiroides La tiroides La tiroides es una enfermedad Apenas me acabo de entrar aquí La tiroides es una enfermedad Yo pensé que era una glándula que uno tenía aquí Yo también, yo pensé que... Y es una glándula En ningún momento la tiroides ha sido una enfermedad Oh, ya Es una glándula Sí, el arma sí Dificulta para respirar Alergia Los quistes sí Unas granulaciones allá Pero la tiroides es una glándula Oh Ok, ok Y pues Mi gran... Ahorita que tengo el problema es de mi vista ¿Qué le pasa a la vista? Es una condición No me acuerdo cómo se llama Pero está... No me acuerdo el nombre porque... Ah, el nombre no importa Dígame usted qué es lo que siente O qué es lo que ve Ok En medio del lado de mi ojo izquierdo No veo como cuando te tallas los ojos Lucecitas Bueno, supuestamente los especialistas Es agua que me sale en el ojo Y que cuando se seca Se calcifica Eso, ahí sí Ya lo entendí Ajá Y... Y no saben el por qué Porque supuestamente Esa enfermedad Nada más se les da a los diabéticos hipertensos Y muy... O sea, ya es como Algo de una enfermedad Eh... ¿Cómo se puede? Este... Pues sí Y yo no tengo nada de eso Entonces se les hace raro Porque... Pues soy... De todos los pacientes Soy como la sexta O séptima Persona que lo tiene Es raro Como primera cosa Yo no soy médico Ni soy oftalmólogo Pero usted me está diciendo Tengo problemas en la vista Me sale líquido Se me calcifica Y veo que te están maquillando mucho los ojos Eso va en contrasentido Los ojos no tienen precio La vista vale muchísimo Para uno con una gomina y negra Que se pone Arriesgar, dañarla más de lo que puede estar Pues es que me... Bueno, soy vanidosa Y me cuesta Entonces la vista tiene un precio En este caso La vanidad la está poniendo por encima de la vista Ok Y ahora tu mente Escoge entre la vanidad o la vista ¿Qué gana uno con quedar ciego y ser vanidoso? Pero en fin Eso lo decidiste ahorita Punto siguiente Bueno Y pues Este... No he podido... No me he podido embarazar Lo hemos intentado Por lo... Obviamente me dijeron Que por los quistes Y este... Y el sobrepeso No como mucho Pero... Subo mucho de peso Sobrepeso Me da mucho insomnio No puedo dormir No, usted sí puede dormir Bueno, no diga eso Que duerme poco Pero puede dormir Ok Porque todos los mensajes Que uno le manda al cerebro El cerebro los cree No, lo estoy entendiendo Ah Apenas lo estoy entendiendo Claro, es que Esto es un computador neurobiológico Y lo que usted le diga Él lo cree Sí, no... No sabe lo que es Bueno o es malo Es solamente información Bueno, por lo que me está comentando Es la fuerza de las palabras Si usted dice No puedo dormir ¿Qué hace el cerebro? Pues vamos a darle un soño Para que no pueda dormir Listo, ¿qué más? Depresión Bueno, hace mucho tiempo Estuve en un tratamiento Me daban medicamento Y era... Y este... Iba a terapia Con una doctora Que era cognitiva Estuve en tratamiento Con esa doctora Así se llamaba Supuestamente Lo que ella Este... Me daba, ¿no? Este... Ya me... Supuestamente Ya tiene mucho Que no... Este... Que no voy Me... Me dio de alta Y pues obviamente La inseguridad Yo creo que todos ¿No? Cierto... Bueno, cierto nivel ¿No? De inseguridad Ah, sí Me canso muy rápido Hago tantito algo Y me canso Y me siento Y a veces digo Ay... Este... Quisiera levantarme temprano Hacer que hacer Este... Ser más ordenada Y luego veo todo el tirador Y me siento Y digo Ay, ahorita lo hago Con calma O sea Me... Me estreso Y ya cuando me calmo Hago... Hago los... Ah, ¿me estreso también? Sí Sí, sí Mucho Estrés Listo ¿Qué más? Ah... Ser más sociable Quiero ser más sociable Sí A veces siento que alejo a la gente O soy yo No sé Que a veces veo Cómo es la gente De... Del... Pues no sé Yo creo que todos tenemos Cierta nivel de... De maldad No sé Pero hay gente que veo Y que digo No, prefiero Tener... A mí... No tener amistades Y me alejo ¿Y vas a cambiar eso? ¿O quieres seguir así? Pues... No... Quiero como... Ser más sociable Listo Más sociable Que no... Pues sí No me aleje yo ¿No? De la gente Porque me he alejado hasta de... De mi familia De mis amigos De mis amigos Bueno Amigos no Amigas Entonces digo Ay, qué feo Porque uno se siente... Uno solo se siente sola ¿No? Sí Ser más alegre Siento que a veces Si se parezco Rucuruñona Más alegre Listo Eso sí Me cuesta mucho Bueno Soy muy infantil A veces Me comporto como niña Bueno Obviamente Este Quisiera esa parte En cuestión De ser más madura En cuestión Este De decisiones A veces A veces Dejo las cosas así De hay después Y hay cosas que las tomo en serio Y hay otras que no Y no sé diferenciarlas Listo Y pensar antes de actuar ¿Y qué? Que a veces Pensar antes de actuar Porque luego sí soy muy impulsiva Hago las cosas así Y ya digo Ay Creo que ya la regué Soy muy rencorosa Orgullosa Ah, un momento Un momentico Sé que ponen letras grandes Y cerró Espera un momento Rencorosa Enojona Corajuda Orgullosa No, orgullosa No es malo Es que hay dos tipos de orgullos Este el bueno Y este el malo Uno no siente mucho orgullo Cuando logra ser bachiller Uno no siente mucho orgullo Cuando logra ser médico Uno no siente orgullo Cuando logra ser arquitecto Uno no siente mucho orgullo Cuando logra ser mamá Y que entiendo que eso era malo Sí Pues sí Ah No, espere un momentico Yo pongo rencorosa Enojona Espere que voy en enojona Sí, soy muy Corajuda Explosiva Eso sí es malo El orgullosa no Ok Vea El médico me dijo a mí Para una enfermedad que yo tenía Aurelio Si se quiere sanar Consígase una compañera Una esposa Que sea hacendosa Que sea casera Y orgullosa Pero doctor Explíqueme eso que no le entiendo Y mejor sí lo voy a explicar Para que usted se alivie Y se consiga una compañera así Que sea hacendosa Que tenga dos o tres haciendas Casera Que tenga varias casas Y orgullosa Que no lo deje trabajar a usted Que trabaje ella Qué bonito Si no, no, muy bonito Porque no me le pido conseguir No 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 sé si Soy muy trabajadora Me gusta trabajar Bueno, entonces cumple el primer requisito Sí Tiene haciendas y tiene casas Entonces no cumple No me sirve Porque no cabe a los demás ¿Qué más vas a cambiar? Me tomo las cosas muy a pecho No Me lo tomo A pecho de su bebé Ah, bueno Sí Pues cómo sería decir No ¿Cómo se dice? Todo lo tomo como en contra mía Ah Sí, porque si las toma a favor suyo Hombre, qué bueno Están hablando bien de mí Qué bueno que Están orgullosos de mí Ah, no Tómese todo eso para usted Pero si le toma lo malo ya Y si no estamos de acuerdo Sí Sí, sí Tienes razón Tomo lo malo como si fuera para mí Sí Soy muy sensible O sea, yo estoy extremista Eso no es malo No me parece que es muy aburrioso Es como una roca de mármol Dura Sí Luego me paso De sensible De sensible Porque me hacen las cosas Aurelio Sor Teresa de Calcuta Y yo entendí mal Entendí Que qué pereza tanqué Ay, no Por eso dicen que Que por eso hay que escuchar bien Porque O sea, hay que escuchar bien Porque me tiran las patas Sí Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah Ser más estricta con mis hijas No No, no, no Eso ni lo voy a poner Yo estoy a favor de sus hijas Eso no lo voy a poner No No lo pongo No Ya, me opongo a poner eso Si usted me hubiera dicho Quiero ser más amorosas Con mis hijas Lo pongo en letra grande Lo pongo doble Pero quiero ser más estricta Con un par de niñas Ah Yo tengo eso Exagero en En ser amorosa con eso No El amor no sobra Es lo único Que entre más se da Más se crece No se acaba Ok No, no Eso yo no lo voy a poner Como así que ser estricta Con un par de angelitos Sí, sí Bueno, entonces sería Más amorosa Más amorosa Más abrazadora Más apapachadora Eso sí Todo lo que quiera Ok, perfecto Lo cambiamos por eso Sí, no es que ni lo voy a poner Porque lo va a poner Si usted va a ser A partir de hoy Más abrazadora Más apapachadora Con las hijas Sí Ah Y yo pues más Con más disciplina Tenía más disciplina Conmigo Y bueno ¿Y por qué? ¿Es que piensa ingresar A la Armada Mexicana O qué? Pues Al ejército No No, no, no La vida es para disfrutarla Para vivirla Mi abuelo decía El mejor ser feliz Que disciplinado No, sí soy feliz Bueno, soy feliz En En vez de ser unas cosas Pasarlas con Con mi familia Eso es importante No Yo no voy a poner Que ser Un amar del ejército Mexicano Yo no 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 Cambiamos O por otra cosa Perfecto Ok Bueno Sería La última Sería No decirlo Sería Ay ¿Y qué problema Tiene mandar chingar En algún momento Alguien que Le está poniendo problemas? No Si usted es mexicana Y los mexicanos Hablan así Ay Sí Sí, sí Decimos Bueno Yo siento que no Soy muy grosera Pero pues Sí A veces Se le sale una que otra Sí Y en los menos En el caso menos Indicado Hasta digo Ay Se ha incomodado A la gente Hasta las adelitas Decían eso En la revolución Mandaban a chingar A todos esos gringos Ay De veras Me acuerdo ahorita Mi fobia Tengo una fobia ¿Mi? ¿Mi? Bueno Tengo Bueno Es este ¿Cómo se puede decir? Me da Miedo Se puede decir Mi fobia Tengo Nunca he visto Un extraterrestre Hasta se me hace raro Que tengo fobia A los extraterrestres Yo no puedo ver Un video Ay que problema tienen Espero un tío Yo pongo eso Pero lo vamos a hablar Espera un momentico No sé No sé No sé Digo Sí Espera un momentico Que lo estoy escribiendo Debe ser tan intensa Sí Soy muy intensa Pero que apenas Voy en extraterrestres Sí Es lo que digo Ay Nunca los he visto Nunca los ha visto Pero yo le pregunto ¿Usted le tiene fobia A los terrícolas? Pues aquí Pues A los que roban Sí Y a los que comen Porque hay Terrícolas Que son Ustedes lo saben Antropófagos Caníbales Los hay Sí Sí Y he visto Para el noticia En Estados Unidos Que la despartizó Y que metió los restos A la nevera Y que se los ha ido comiendo De a poquito En los almuerzos Sí Y que hicieron un pozole Con restos De una persona Que mataron ¿Le he visto esas noticias? Y cuénteme ¿Hay terrestres Con escamas? Como reptiles Sí Claro Cocodrilos Serpientes Son terrestres Hay terrestres Con plumas Y con pico Claro Son seres vivos Nacidos en la tierra Son terrestres Hay terrestres Sin ojos Las lombrices No tienen ojos Y son terrestres Hay terrestres Grandes Grandes Que usted no puede abrazar Claro Los elefantes Ahora es un elefante A ver si es capaz No puede Y son terrestres Aurelio Hay terrestres Que uno estripa Con el zapato Sí Las cucarachitas Usted las estripa Con el zapato Y son terrestres Entonces ¿Qué problema Tienen los extraterrestres? Que son Algunos reptiloides Y es que Terrestres No hay reptiloides Que algunos Extraterrestres Tienen plumas Y pico Y es que Los terrícolas No tienen plumas Y pico Porque terrícola Es todo ser vivo Nacido en la tierra Los extraterrestres Son como nosotros Hay de todas las formas Y tamaños Los hay microscópicos Que aquí tenemos Terrestres Las que son microscópicos Sí, sí, sí Nosotros somos semillitas Que en tantos millones Y millones de años De venir aquí Rocas Meteoritos Aerolitos Han ido Esas semillas De vida Germinando Y tenemos estas formas Pero venimos De muchos rincones Del universo La tierra Es una mota De polvo Flotando en el cosmos Millones y millones De planetas Mucho más grandes Que la tierra Y muchos Conhabitantes De todas las formas Así pues Que me hace el favor Y le retiene esa fobia A nuestro hermano Del espacio Sí Bueno Sería quitar esa fobia La vamos a quitar La vamos a quitar Para que nos reciba con amor Si algún día la visita Sí Sí, sí Bueno Digo Que no Pero sí Tengo que quitarme Esa fobia La quitamos ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay Pues este No Ya sería Como que todo Realmente ¿Cómo que todo? Espere que yo no termine A preguntar ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Tengo una tía No sé cómo se llama Pero En la familia Le decíamos Alma Alma Listo Murió mi tía Alma ¿Quién más ha muerto? Una abuela Un abuelo No Mi bisabuela Mi abuela todavía vive ¿La bisabuela murió? No No Que diga la abuela Mi abuelita todavía vive Mi abuelito todavía vive ¿Y la bisabuela? ¿Todavía vive? Yo no creo No, no, no Ya no No No, la abuela Mi abuelita Pues entonces ¿Quién murió? ¿Quién le ha muerto? Digo mi papá Este Una tía que se llama Yola Mi tía Yola Tiene poco feo Inés La tía es ¿Usted se va a quedar sin tías a ese paso? Sí Con esto del COVID hubo muchos muertos Listo, ya con esos cuatro tengo Sí Entonces voy a hacer una pausa en la película para que empecemos Bueno, entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio Comprobatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional, espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de un momento de tu vida Niña o grande Triste o enojada Triste o enojada Con miedo O la tía Alma Uno Uno Mi tía me está abrazando Mi tía me está abrazando Entonces abrázala tú también Siente el abrazo de la tía Y yo aprovecho que la tía Alma te está abrazando Para hacerle dos preguntas que acostumbro Alma ¿Tu sobrina es linda o es fea? Es hermoso Pues dígaselo A la niña le va a gustar escuchar eso ¿Es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Dígaselo también Tú la conoces mejor que yo ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrina? Estoy orgullosa de ella Estoy orgullosa de ti Entonces ¿Qué consejo le das a tu sobrina Ya que estás orgullosa de ella Y que dices que es muy hermosa Y que es muy inteligente Perdona a sus padres Perdona a tus padres Alma ¿Y qué fue lo que le hicieron sus padres a Joséfina? La abandonaron los dos ¿Y con quién quedó? ¿Con quién se crió? Con una tía y con mi mamá Ya Alma ¿Y sabes por qué abandonaron la niña? Tenían cosas que hacer Eh, pero no más importantes que una hija hermosa e inteligente Tiene que ser muy grave lo que tenían que hacer A mis ojos no No es No eran tan importantes Alma ¿Y tú qué eras con Ismael? Mi cuñado Era tu cuñada ¿Perdonaste a tu cuñado por haber abandonado a tu sobrina? No, porque eso no se hace Yo estoy de acuerdo con usted Alma Eso no se hace Ahí estamos de acuerdo No se deja abandonado un celular Que se puede reemplazar Sí, yo sé que es costoso Que vale muchos pesos mexicanos Pero se puede reemplazar No se ha abandonado un auto Sí, yo sé que vale varios millones Pero se puede reemplazar ¿Cómo vamos a abandonar a una hija Que no tiene reemplazo? Que no tiene valor? Que no tiene precio? Yo estoy de acuerdo contigo, Alma Pero yo estuve con ella y con ella Entonces, vamos a darle a la niña Yo pienso que unos 10 abrazos fuertes, cariñosos De oso poderoso Con eso le llenamos Con eso le llenamos Ese vacío de afecto que ella tuvo en la niñez Con tu cuñada Y con tu hermana Entonces, Alma, dale 10 abrazos Creo que con eso ya compensamos Abrazos largos, cariñosos De oso, meloso Abrázala Josefina Abraza a la tía Y llénate de todo ese amor Que ella te está proyectando Alma Abrazos de oso De esos que apretan Que sacan el aire Aquí en Colombia Le vamos Abrazos rompecostillas ¿Cuántos llevas? Apenas uno Ah no, eso está muy bien Hágale, hágale Dele 10 de esos Largos, fuertes, amorosos Porque te va a pedir más cosas, Alma Apenas estamos empezando No te hagas ilusiones Que con los 10 abrazos terminamos Es que es uno largo Dele uno bien largo Y después le da otro Complete 10 Porque te va a pedir más cosas Mientras la abrazas Examínale la vista A tu sobrina hermosa Hazle una introspección De esos ojos Y encuentra que estaba dificultando La visión Y si lo puedes corregir, Alma Aplícale el bálsamo mágico optálmico Corrígele eso A tu sobrina hermosa Lubrica lo que haya que lubricar Lubrica lo que haya que lubricar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza las energías Del ojo que haya que armonizar Embalsama bien a tu sobrina Que quede más embalsamada Que faraón egipcio Si le puedes colocar esa vista Mejor que la vista de un águila Maravilloso sería Corrígele todo lo que le puedas corregir Embalsamale la retina La córnea El cristalino Si hay que ajustar la curvatura Del ojo Ajustala Que esos ojos queden como nuevos Ustedes imagina bien bonita Bien inteligente Joven Mamá Y estrenando esta Tu sobrina Quede espectacular ¿Cómo va Salma? Tiene que relajar mucho Hay que afán Hay que afán tenemos Usted no tiene afán Usted está en la luz Yo tampoco tengo afán Lo importante es que hoy tu sobrina Quede nueva Porque ahora te va a pedir otra cosa Váyase preparando para eso Tu sobrina quiere ser otra vez mamá Entonces la tenemos que potenciar La tenemos que poner bien sexy Bien erótica Bien sensual Bien romántica Y eso te queda fácil Porque tu sobrina es bonita Poner bien sensual a una Fea Es difícil Se puede sí Pero es difícil Pero tu sobrina Bonita Inteligente Facilísimo ponerla sensual Que vuelva a ser otra vez mamá Entonces Alma Límpiale lo que haya que limpiar Actívale lo que haya que activar Poténciale la líbido La sensualidad Ponla bien coqueta Entonces imagina Bien hermosa Bien inteligente Ahora con esa vista Que ustedes la están limpiando Y organizando Y además La programa para que quede bien coqueta Bien sexy Bien erótica Bien sensual Quede espectacular Sin afán alma Hágale despacio Que quede bien hecho ¿Cómo está quedando? Que mero Super Maravilloso Muy en la cintura Y apartando los pies Ahora alma Hay que ver Si le logras quitar Unos quistecitos que ya tenía Aplícale ese bálsamo Embálsamala bien por allá Ese bálsamo es lubricante Es anestésico Es antibiótico Es antipólipos Antiquistes Entonces embálsamala bien Por allá adentro Estoy lavando la mano Eso Lávala bien Límpiala energéticamente Y sobre todo alma Que quede bien sexy Bien erótica Usted me entiende Bien sensual Que disfrute ese momento íntimo Con Aldo Y me dice Salma ¿Cuándo puedo hacer Un simulacro? Ya Bueno Josefina Vamos a hacer un simulacro Imagina un lugar Bien romántico Bien sensual Si quieres a media luz Musiquita Como usted quiera Imagina ese momento íntimo Con Aldo Disfrútalo Gózalo inmensamente Con esa líbido Que te puso la tía Bien romántica Bien imaginativa Y yo espero aquí afuera Tomando café Mientras tanto Hasta que tú termines Disfrútalo Gózalo Siente todo tu cuerpo Disfruta las caricias Mejor dicho Disfruta todo Con ese cuerpo lindo Que tienes Erótico Erótico Sensual Romántico Sexy Ahora que estás viva Porque ya después de que usted se muera Dentro de 53 años Ya para qué Para los gusanos No Ahora que lo tienes bonito Inteligente Siente como tu corazón se acelera Tu respiración también A medida que esas corrientes de energía erótica sensual Van recorriendo todo tu cuerpo ¿Cómo vas? Súper espectacular Disfrútalo Ahora que estás viva Porque ya después de muerta Dentro de 53 años Ya para qué Si los gusanos van a disfrutar ese cuerpo tres o cuatro días A los cuatro días ya eso queda un esqueleto ahí como el de la catrina No disfruta a la hora que está joven Bonita Inteligente Sensual Romántica Erótica Cuando estés terminando me avisas Ahora sí te puedes venir ya con toda esa potencia sexual En un orgasmo de pasión Romántico Sensual Espectacular ¿Cómo te fue? Bien Alba quedó muy bien así tu sobrina Le gustó Vamos al punto siguiente Tu sobrina quiere mermar un poquito el peso Quiere a partir de hoy comer más saludable y hacer algo más de ejercicio ¿Qué le aconsejas? Que coma bien Que coma bien Que no le dé flojera Que es por su vida Estamos de acuerdo alma Entonces vamos al punto siguiente En algunas noches tenía dificultad para dormir Claro está que ahora que ya la pusiste más sensual Que ya ella puede aprovechar esos momentos nocturnos Y además de que ya la pusiste más sensuales más sensuales más sensuales más de la luz Y además de que los aprovecha ya cuando termine queda con sueño Ya siente una sensación agradable de placidez ¿Qué opinas alma? ¿Qué opinas alma? Que aproveches esos momentos Sí Yo pienso lo mismo Entonces vamos al punto siguiente Tuve depresión Observa si quedó algo para que se lo retires Y encuentra que estaba causando esa depresión ¿Me repites alma que me escuche bien? Le duele su niñez Ah no, pues cerremos ese ciclo Esa niñez ya pasó hace 30 años Son recuerdos viejos Y ahora con la pandemia del COVID ¿Quién va a querer cosas viejas? Nadie Si el día de mañana tu sobrina quiere un recuerdo Lo conseguimos nuevo Para estrenar Sin COVID Pero sufriendo por recuerdos viejos Entonces le barres todo eso Entonces le barres todo eso Joséfina ¿Barres limpias con la tía todos esos recuerdos viejos? Para que quede espacio para recuerdos nuevos Eso, de una vez, aproveche Limpie bien todo Perdone lo que haya que perdonar Tire a la basura lo que haya que tirar Porque hoy empieza la vida nueva Sexy, romántica, sensual, coqueta, alegre, festiva, feliz Punto siguiente Me cansaba rápido Alma Colócale mucha energía Porque ahora cuando empieza a hacer con algo aquellas cosas Ya no se puede cansar rápido Entonces energízala bien, alma Recarga de las baterías ¿Listo? Sí Punto siguiente Entré a la moda de la enfermedad del 3 Estrés Oye Rubén, ¿tú qué tienes? Estrés Y tú Guadalupe, ¿qué? No, yo también tengo estrés Y a todos los días por decir que tenían 3 Habiendo un número más bonito en la naturaleza Es el 5 5 dos en las manos 5 dos en los pies 5 continentes en el planeta 5 vocales en el alfabeto 5 letras la palabra madre Éxito Ganar Vencí Por donde uno busca Está el 5 Hasta el corazón tiene 5 Sin corazón no hay vida Sin corazón no hay alegría 5 Entonces retiraste ese 3 Que habías colocado Retíralo Fuera el estrés Bueno, a partir de hoy quiero ser más sociable Alma, programales a tu sobrina en las neuronas Súbele la sociabilidad a tu sobrina Que a partir de hoy disfrute más los encuentros con las amigas Las reuniones ¿Listo? Aplazaba las cosas Pero que es aplazar Es enviarle a la joven del futuro Más trabajo para que haga Es como la joven del pasado Que aplazó Para que yo La del presente Haga mi trabajo Y haga el trabajo que ella tenía que hacer Y no lo hizo Por enviármelo a mí Y ahora yo La del presente Aplazo ¿Qué significa? Que yo no hago Lo que tengo que hacer Para que lo haga La yo del mañana Y entonces la yo del mañana Tiene problemas Para hacer sus cosas Más las que yo le estoy poniendo Eso no está bien Entonces deja de aplazar Entonces deja de aplazar Te tira eso Sí A partir de hoy Quiero pensar antes de actuar Alma Programa eso a tu sobrina En las neuronas Pensar antes de actuar Punto siguiente Era rencorosa Era enojona Era corajuda Era explosiva ¿Qué le vamos a poner Donde estaba ese era alma? Le ponemos paciencia Tolerancia Comprensión Amorosidad Sí Eso Colócale cosas bonitas Felices Positivas En ese espacio Donde estaba la fiera Donde estaba la Ahijada Del chamuco Colócale un genio Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara Porque Aladino Se tenía muy buen genio Muy bueno Pero lo guardaba En una lámpara No A tu sobrina Le pones uno mejor que ese Y en el corazón Sí Yo necesito Vamos al punto siguiente Antes tomaba lo malo Como si todo fuera para mí ¿Ya tu sobrina retiró eso? No Entonces ¿qué hacemos? ¿Se lo dejas para que haga un llaverito de recuerdo? ¿O se lo retiras? Se lo quito Quita, se lo di una vez Ahora Josefina Llegamos a un momento interesante Tus vidas pasadas Busca en tus vidas pasadas Porque tú eres espíritu Y has vivido en otros planetas Has vivido en otros cuerpos Otros lugares Otras épocas Porque tú eres espíritu Este cuerpo que ahora tienes Llamado a Josefina Es un estuche temporal Busca Si en alguna vida Tú viviste Fuera del planeta Tierra En otro lugar En otra galaxia Vivi en otra galaxia Cuéntanos Háblanos de tu vida Allí en esa galaxia Viene de arena Ropa larga Blanca No son casas No son casas No son casas Como mantas 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 ¿Ustedes allí ¿Qué forma tienen? Manos largas Pies largas Delgados Ojos grandes Ustedes utilizan Ya me dijiste Un tipo de vestimenta Con mantas ¿Ustedes comen algo Como los humanos? No ¿Ustedes allí Tienen bosques Y agua Como los humanos En el planeta Tierra? No Entonces Describe Cómo es tu planeta Que tengo curiosidad Por saberlo No Tierra Mucha tierra Hay mucha tierra No vivimos en casa No vivimos en casa Ah, no viven en casa No Como adentro de algo Pero no es casa Es Como roca Se afuera Es diferente Como adentro ¿Ustedes son más primitivos Que los humanos O más avanzados? Mucho más avanzados Mucho más avanzados No Aquí se les dice Hierbas Pero no es un hierba Es lo que comemos ¿Ustedes tienen tecnología Como los humanos? Todo lo manejamos Por el ¿Todo lo manejan ¿Con qué? Con nuestro Cabeza Todo lo manejamos Con nuestra cabeza O sea Que ustedes manejan La materia Sí No necesitamos Nada De la materia Nada Podemos hacer Lo que quiera Ya No hay bien No hay mal Solamente eso Lo que es Solo Energía Todo es Energía Todo se hace con eso Todo, todo, todo ¿Ustedes tienen emociones Como los humanos? ¿Alegría? Tristeza Enojo Miedo No No tenemos emociones ¿Y cómo se comunican? Con la cabeza ¿Qué color tiene vuestra piel? ¿Qué color tiene vuestra piel? Listo ¿Ustedes viven pocos O viven muchos años? No hay tiempo Para nosotros no hay tiempo ¿Ustedes fabrican armas Como los humanos? No los necesitan Es que yo no sé por qué Los humanos Están pensando siempre Cómo destruirse Y con más tecnología Y cuando ya se destruyan Les va a pesar Haber acabado Con ellos mismos Y con el planeta Son irracionales ¿Qué consejo le quieres enviar A los humanos? Que piensen A los humanos Que piensen Antes de actuar Antes de hacer daño Que piensen antes de actuar ¿Cómo se hace colectivo ¿Tienes algún nombre Con el que yo te puede identificar? Dame letras humanas Yo lo escribo A A ¿A qué? U A T T U U C Atuk Listo Atuk ¿Consideras que ya Josefina está preparada Para regresar Y comenzar Una vida feliz hoy? ¿Próspera? Sí Pero Le falta Algunas cosas Que aprender ¿Le falta qué Atuk? Aprender Ah pues que eso A eso vino Le falta aprender A eso venimos aquí Los espíritus A aprender A no robar No matar No violar Acercarme al distante Acercar Aceptar al diferente Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Eliminar la soberbia Eso le falta muy poco Va bien Va bien en el proceso Sí Entonces Atuk ¿Ya está ella preparada Para regresar? ¿A dónde? Pues digo Regresar al estado De conciencia habitual Terrícola Para continuar su proceso Con sus hijos Pues con sus hijas Y con su esposo No ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Soltar Ah pues Ayúdame con eso Atuk Tú eres el mismo espíritu Simplemente estás en un cascarón En un estuche Cuerpo diferente Entonces sueltas Que no me tenga miedo Que soy yo Soy el mismo Ah no es que ese miedo Yaya yo pienso que hoy lo retiró Que no me tenga miedo Que soy su guía Que soy su Su ella Sí yo pienso que si sigue Con ese miedo A partir de hoy Es porque No vio lo que tenía que ver No me deja Por el miedo Josefina Retiras ese miedo Que te tenías a ti misma A tu esencia Tú estás hecha del cosmos Igual que yo Frío Entonces lo retiras completo O dejas un poquito de recuerdo Me voy Hasta que se le quite el miedo Regreso Para poder Ayudar No espera Que afán hay No te vayas todavía Espera Que estamos en el proceso De convencer a Josefina Y no hay afán Josefina ¿Aceptas Tu misión terrícola? ¿Cuál es mi misión? Ser feliz Y ayudar a otros humanos A que sean felices Tus hijas Tu esposo Tu ex Porque tu ex También formó parte De tu vida Tus suegras Tus suegros Usted tiene varias suegras Esa es tu misión ¿Y vas bien? Ser feliz ¿Cómo? ¿Ah? Ser feliz ¿Cómo? ¿A quién me enseñó? ¿Me repites que no escuché bien? ¿Ser feliz qué? ¿Cómo? ¿Vos me han enseñado? Es que la felicidad No se aprende La felicidad se siente Dime ¿Qué sentiste Cuando te dijeron Que ibas a ser Co-creadora de la humanidad? Que ibas a originar Dos ramas De descendencia De la humanidad ¿Qué sentiste? Miedo A no ser Una buena madre A no ser ¿Y qué te le impide ser? ¿Qué te impide apapachar A tus hijas? ¿Qué te impide Abrazarlas? ¿Qué te impide Decirle cómo están De lindas Cómo son de inteligentes? Miedos ¿Y qué es más importante Los miedos O tus hijas? Mis hijas Entonces retira Los miedos ¿O los quiere guardar? No Retírenlos de una vez Tírenlos al universo Que se los trague Un hoyo negro ¿Ya los trago? ¿Ya los trago? Se es más segura De mí ¿Más qué? Segura De mí Imposible Porque es que la inseguridad Es parte de todo ser humano A ningún ser humano Le dan seguridad De que se casa O de que tiene hijos O de que no pierde el empleo O de que no le da COVID O de que Tiene que trabajar de noche A ningún ser humano Le dan seguridad La inseguridad Para que uno se supere Para que uno compita Para que uno mejore cada día Si a uno le dan seguridad Se atranca Ya no vuelve a avanzar Ah, para que trabajo Si no me pueden echar Para que hago bien eso Si no me pueden echar Para que estudio Si ya me dijeron Que yo iba a ganar el año Es lo que le pasa ¿Ah? Es lo que me pasa ¿Y qué pasa? Los miedos Todavía los tiene Yo pensé que le había tirado Un agujero negro No, no, no El miedo de avanzar Ah, el miedo de avanzar Ese sí lo dejaste Pues saca un llaverito De recuerdo con eso Y qué puede suceder Si avanzas En la edad media Si avanzabas Te quemaban bien En una fogata encendida En la inquisición Te torturaban Te rompían los huesos Te echaban aceite caliente Y oscuras Para agradar a Yahvé Si tú avanzabas En la época del inicio De la revolución cubana Si tú avanzabas A esos barbudones Les gustaba Y te fusilaban En un paredón Si estabas En el viejo este Norteamericano Y tú avanzabas A esos indios Sius Chiroquis Navajos Pieles rojas No les gustaba eso Y entonces Te disparaban flechas Y te amarraban A un caballo salvaje Que te arrastrara Por toda la pradera Y esos apaches detrás Pero usted no está allá ¿Qué puede suceder En la época moderna Si tú avanzas? Nada Estamos de acuerdo Entonces retiras Ese miedo Que tenía A avanzar Sí Retíralo completo Total Bueno ¿Qué vamos a hacer Con Atuka? ¿Siría aquí? Sí Yo sé que sigue aquí Porque yo le dije Que no se fuera todavía ¿Lo aceptas? Sí Sí Atuk Listo Ya Josefina Aceptó No somos igual De lo que Ves Somos diferentes No tengas miedo No todo lo que hacer No es cierto Nosotros no hacemos igual Ayuda Lo que dice la humanidad De nosotros No es cierto Hemos estado antes que todo Que ustedes Hemos pisado Más lugares No creas De lo que dice Mejor siéntanos No somos diferentes A ustedes Solo le suelto Concierro Yo Te ayú Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer Después de eso Todos nosotros te ayudaremos Y lo verás Todo lo que tú quieras En casa No aqui Lo vas a tener Lo vas a tener Cuidad tus hijas Cuida tus hijas No dejes que te lleve a perder tu vida, no dejes que te amarga, tú no eres más que nadie ni nadie es más que tú, eres tú, tu esencia eres tú, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí está, no tengas miedo, el día que quieras de mí, aquí estaré, aquí estaré. Bueno, tú considera entonces que ya Josefina está lista para comenzar esta nueva etapa de su vida, plena de felicidad, para disfrutar la maternidad. Sí. Entonces la despiertas tú si oyes. Sí. Entonces despiértala bien feliz. Que ella quiera reír y no sepa ni por qué. Que esté muerta de risa como si hubiera contado el mejor chiste y no sabe ni qué le contaron ni sabe por qué está riendo. Pero se ríe. Entonces despiértala. Entonces despiértala. Bueno. También muchas palabras. Muchas personas que no te han perdido el molesto y lo he perdido. Pero no te han perdido el molesto del sol. Entonces yo le he perdido el molesto. Bueno, lo he perdido el molesto. Pues no, entonces me distecero. Hola. Hola. ¿Estás viendo distinto qué? Ah, sí. Veo más luz. Ajá. Siento iluminada la casa. Ajá. Como si lo iluminaría el sol. Ajá. Ay, tengo frío. ¿Cómo me fue? Usted cuéntenos por qué está riendo. Yo también quiero saber el chiste. No, no sé. Ay, no me quiero rir. Ay, me está llorando. Ay. El pecho como si hubiera reído mucho. Y es que se ha reído y yo tengo curiosidad. Curiosidad de saber de qué está riendo. No, no sé. Ay. Apenas pude mover el cuerpo. ¿Estás contenta? Sí. Muy contenta. Mucha. ¿Qué más sensación tienes? Ah, tengo como mucha energía. Ah, quisiera brincar, correr. No, pero creo que por la noche va a poder brincar todo lo que quiera con alguien. Ay, ya me puso roja, ya ves. Con tal de que me invite para yo filmar, para yo grabar y a verlo para el recuerdo. Esos videos se venden bien. No hay negocio. No. No. Este. No, ese es de dos. Pero, sí, espero hacer eso. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todos los felices, a todos los contentos. ¿Permites compartir esta experiencia con otros felices? Sí, claro. Bueno. Entonces te voy a explicar cómo ver la película. Sí. Voy a suspender ya la grabación. Claro. ¿Qué más le quieres decir a tus fans antes de cerrar la grabación? ¿Qué les digo? Que es una experiencia muy padre. La verdad, tenía yo... Tenía otra idea, pero la verdad, yo me siento bien. No sé cómo explicar, traigo muchas sensaciones, muchas sensaciones como mente, como cuerpo. Me siento bien, me siento tranquila y pues que se anime. La verdad, no es algo de malo. Entonces voy a suspender ya la grabación. Bueno, ¿y qué opinas de los extraterrestres? Ya tengo otra perspectiva. La verdad, yo pensaba que eran malos y otros. O sea, que mataban y ya sabes, ideas tontas, yo creo, en estos momentos tontas. Y creo que no, no, la sensación que yo tuve fue tranquilidad, fue paz, no sé, como algo bueno, no malo. Muy bien. Entonces ahora sí, despido la grabación. Gracias. 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 Gracias.